La Universidad del Magdalena y la Universidad del Rosario tienen una misión importante, lograr un ecoturismo incluyente y sostenible en el municipio de Pueblo Viejo y posicionarlo como un destino predilecto del departamento del Magdalena. Este es un proyecto que nos va a fortalecer una cadena de valor, a que nos va a hacer visible ante las comunidades internacionales y que vamos a desarrollar todo el potencial y toda la diversidad que tenemos nosotros en una zona tan mágica como es la Ciudad de la Grande de Santa Marta. En cuatro años Pueblo Viejo tendrá una nueva visión y una nueva misión en el turismo y en la economía solidaria con este emprendimiento que vamos a tener. Y gracias a la Universidad del Magdalena y a la Universidad del Rosario de tenerlo en cuenta. Esta iniciativa tuvo luz verde con la firma del inicio de la investigación que ejecutarán ambas universidades con el liderazgo de sus docentes y que durará seis años enfocada en la producción de economía ecológica, ecoturismo responsable, economía solidaria y resiliencia socioecológica. Diferentes estrategias para fortalecer el ecoturismo en un ambiente sostenible, no solamente desde el punto de vista económico, sino también ambiental y social. El objetivo que tenemos es buscar alternativas de ecoturismo sostenible y buscar la potencialización de las organizaciones solidarias, las asociaciones cooperativas de pescadores artesanales en Pueblo Viejo. El proyecto busca fortalecer en seis áreas muy específicas la capacidad de la propia comunidad artesanal pesquera de prestar servicios a un cliente de turística de alto poder adquisitivo. Este proyecto ratifica el compromiso de Unimagdalena de impactar positivamente el territorio y trabajar mancomunadamente en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.